Música Aquella noche Elia estaba despierta después de haber tomado una larga siesta con la que había recuperado todas las horas de sueño perdidas Después de tomar una cena ligera bajó a la forja para revisar la lista de herramientas y materiales que necesitaría del mercado negro Tras repasar angustiada la lista con la esperanza de no haberse olvidado de nada recogió un cinturón con un cuchillo y una pistola básica para no llamar la atención En silencio rezó no tener que necesitar ninguna de esas herramientas Era la primera vez que bajaría a aquel sitio que hasta el momento únicamente había oído rumores acerca de la clase de negocios y personalidades que allí se reunían Suspiró pesadamente mientras se guardaba una pequeña bolsa de monedas de oro en el bolsillo interno del pantalón Dio un último vistazo a su forja y sintió un pinchazo en el corazón Aquel dolor la doblegó repentidamente Sus músculos parecieron paralizarse lentamente Le costaba respirar Su dermis empezó a transpirar Algo estaba mal en ella El miedo se apoderó de ella Tomó una hoja sin terminar de la mesa El instinto de supervivencia animal la llevó a querer defenderse No obstante, la amenaza estaba dentro de ella Sus piernas perdieron la fuerza y cayó de bruces al suelo Le costaba respirar Los gritos de auxilio se le atoraron en la garganta Un espeso humo se formaba en su mente Ya es suficiente Exhaló tratando de sobreponerse a la situación forzando a su cuerpo Con un hilo de voz maldijo algunas palabras inteligibles Apoyó su rodilla en el suelo y empezó a enderezarse lentamente al tiempo que sus articulaciones temblaban Después de un par de minutos forcejeando con el problema se percató de que algo en su sangre no estaba bien pero no cayó en cuenta de la causa Al mirar su reflejo pudo ver su piel arrugada y como unas venas negras asomaban por debajo de la piel Su corazón se detuvo por un instante y volvió a caer sobre una rodilla Las piernas le flaqueaban nuevamente Así que gateó hasta el bidón con agua donde templaba las hojas Al asomar a Gizucara se dio cuenta de que todo había regresado a la normalidad ¡Qué experiencia más desagradable! Debería andar con cuidado Pensó mientras se lavaba la cara con el agua todavía limpia Tras comprobar por último haber su aspecto físico sacó pecho y encaminó las escaleras hacia la salida del subterráneo Fuera, el ambiente era fresco Los vientos del invierno estaban siendo amables con los habitantes y al parecer los ángeles no tenían más ganas de visionar encima de la población En los rincones más oscuros las meretrices gemían y movían sus caderas buscando despachar rápidamente a sus clientes Las ratas campaban a sus anchas y algunos obreros borrachos eran escoltados por la ineptitud de la policía de Dumpech Elia escondía el rostro bajo la capucha mientras miraba al frente por debajo del borde a través de las ledes de visión nocturna La entrada al mercado negro a través del sótano de la gran chimenea estaba a punto de cerrar Era la hora de la patrulla de la orden de caza El grupo fundamentalista religioso estaba haciendo movimientos para tratar de imponer su concepto del orden en la ciudad El interés por las piedras de las islas anacrónicas probablemente tuviera algo que ver Al fin y al cabo, ningún tirano es capaz de mantenerse sin la complicidad de la gente y sin el monopolio de la violencia Al hallarse a menos de 50 metros de la taberna pudo divisar rápidamente cómo se abría la puerta principal y cómo la policía sacaba palos a un grupo de parroquianos quienes eran conocidos mendigos de la iglesia ¡Maldidos perros! ¡Dejadnos beber tranquilos! Uno de los camorristas estampó su jarra contra la cabeza descubierta de un agente Elia contempló cómo la situación era resuelta con garrotes de hierro la rudimentaria herramienta de trabajo que tan buenos resultados daba cuando no había dinero para asumir a la iglesia Aunque el espectáculo era un claro ejemplo de cómo se definían las diferentes en la ciudad y podía revocijarse viendo como aquellos parásitos se mataban entre ellos se escondió bajo la capucha y arrancó a correr rodeando la taberna esquivó charcos de vómito e incluso pisó un cadáver caliente hasta que finalmente dio con la entrada de piedra al recinto Estaba a punto de pasar a un territorio sin ley del que eventualmente uno no podría salir de allí con vida Aún así, su esperanza aguardaba bajo tierra La boca que daba a las entrañas se dividía en dos puertas Una de ellas estaba abierta y parecía ser de una madera maciza que había sobrevivido el paso del tiempo La otra estaba lo suficientemente podrida como para ser fácilmente carponida por toda clase de insectos y ser derribada con una detonación controlada Sin embargo, allí se encontraban las maquinarias que calentaban el local y se guardaban en algunos barriles vacíos, por lo que nadie reparaba en ella Al superar la bifurcación del camino la dama resbaló con una mancha de sangre fresca que se hallaba en la escalinata y bajó todo el trayecto cayendo sobre sus cuartos traseros Dime quién eres y cuál es tu desee indicó una voz que no parecía humana Soy Elia Stimpan, únicamente vengo a comprar materias primas y largarme contestó acariciando una de sus pistolas Gánate el derecho a entrar en el mercado negro entonces respondió el interlocutor quien apareció desde detrás de una cortina negra Hagamos esto a mi manera Soy la mejor herrera de esta mierda de ciudad amenazó Elia después de desenfundar el cuchillo que había elegido Has elegido el tributo de sangre anunció el humano con máscara mandibular y gafas ¡Alto! Ella ha esnifado conmigo a partir de ahora recuerda su nombre pertenece a mi familia Una voz conocida intervino en el conflicto arrancándolo de raíz Los ojos de Elia no daban crédito a lo que veían Se trataba de ella Saliendo de las negras cortinas apareció Cristal con un aspecto propio de una ramera y perseguido por la moral pública Sin mediar palabra la herrera pasó al lado de aquel humano para darse cuenta de que dentro de la gabardina tenía toda clase de ingenios que podían acabar con ella La prostituta se perdió al otro lado del velo y fue acompañada por la recién llegada El lugar estaba compuesto por una enorme explanada cuadrangular en la que al fondo de todo había una casa de apuestas junto a una plataforma de combate donde dos mujeres luchaban sin roja distribuidas en heleras había toda clase de estantes y tiendas como en los mercados de la superficie Sin embargo, en vez de venderse ropa y productos de alimentación allí se vendían menas de metales piedras preciosas, sustancias psicotrópicas hierbas para moler, ingenios de fabricación original armas de filo y de fuego, chatarra rescatada e incluso había prestamistas El ambiente se completaba con vendedores ambulantes de cerveza sicarios que conocían a sus postores e incluso llegó a reconocer a algunos nobles en aquel recinto pero lo que más le llamó la atención era que los inventores se pavoneaban como reyes acompañados por benedrices Si esto es el mercado negro se me cae el alma al suelo murmuró Elia antes de alzar la pierna para poner la zancadilla a un mocoso ¿Por qué me has hecho esto? lo miró con desde él, un niño que parecía huir Elia no me dio palada alzó la pierna y le asistó una patada en la boca del estómago la criatura exhaló aire y acto seguido le dio un golpe con el talón en la medula espinal dejándolo tirado en el suelo es solo un niño, no tenías que haberle hecho eso la regañó Cristal con mirada indignada únicamente era una boca más que alimentar con una bolsa de oro que me será muy útil la corrigió Herrera tras deshacerse del botín en aquella institución mandaba la ley del más fuerte y ella, que era un rostro desconocido para muchos a pesar de que conoció rápidamente a Calypso, elegante haciendo una competición de pulso con Valken Mortimer tenía que dejar clara su postura no podía permitirse el lujo de dar una primera impresión de dama dócil e indefensa que se había perdido, a pesar de que anduviera con un agente de los bajos contos después de esta demostración ¿me dirás a que has bajado hasta aquí? inquirió la mujer pública no esperaba encontrarte aquí pero sé que estaría en problemas si te hago pagar que me abandonaras en el buque cundiéndose he venido a comprar materiales para fabricar mis primeras bombas de filamentos aseguró con bon fin y